Estas manos son las de Don Samuel, un personaje muy reconocido por el arte que elabora en la ciudad morena de Santa Ana. A sus 76 años de edad afirma que 50 de estos los ha dedicado a la pintura y a tallar en madera. Tengo, sí, cerca de los 50 años de andar en eso. O sea, que desde la escuela vengo yo con eso. En la escuela me iba a los primeros lugares, nos daban escuelas, nos daban flases. Y aún todavía les hacía materiales didácticos a mis profesores. Sus obras las realiza de acuerdo al gusto o exigencia de los clientes, pero también asegura que le gusta innovar. Esa es una cosa que tengo de ventaja, como le digo, porque afortunadamente pues tengo bastante creatividad y mi obra procuro no repetirla. Y cuando así me la piden, pues ni modo, la repito. De igual manera nos contó que todas las obras que realiza llevan su firma, puesto que la mayoría de personas que lo conocen le llaman cariñosamente Leré. Podríamos decir que era un apodo que me puso un tío cuando yo tenía como cuatro años de edad, de una canción de los Churumbeles de España. Y la canción tenía un pedazo que decía, ay Leré, 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 Leré. Entonces cada vez que el señor llegaba, llame y me Leré, ya me Leré, porque era tío mío. Cantame, me decía, ya Leré, yo solo le cantaba eso. Entonces cuando él llegaba, llame y me Leré, ya me Leré. Y así ya viejo y Leré nunca me lo quitaron. Así es que conforme pasó el tiempo, lo adopté como mi seudónimo. Don Samuel relata que no es nada fácil el trabajo que desempeña, mismo que desea continuar haciendo por mucho tiempo. Yo pienso continuar con esto hasta los últimos días de mi vida. Media vez me dio Dios la facultad de poder seguir trabajando, pues ahí estoy. Y creo que Dios me está ayudando y me va a seguir ayudando un montón. Kevin Lemos para Tele2.